DRAGON BALL SUPER MANGA CAPÍTULO 10, SPOILER Digamos que el próximo capítulo será de misterio y es que al enfrentarse Goku contra Frost en las sus transformaciones Hit, se dará cuenta que Goku no es un oponente ordinario, en pocas palabras prestará atención en este combate y es que Goku, al convertirse en Saiyajin Dios o Super Saiyajin su dificultad será pésima y es que la actitud de Goku hará que Frost de Goku, terminen empatados y dirán como será eso y es que ambos se lanzan un ataque lo cual lo sacarán a ambos fuera de la plataforma, y es implica que le dará ventaja al universo 6, pero era la obligación de ganar dos veces ya que no cuentan con otro participante, ya que Majin Buu está descalificado, lo más lógico es que empiece el otro combate y para ser precisos los próximos oponentes son, Vegeta contra Kyabe, el tercer enfrentamiento y es aquí donde no habrá un empate y será Kyabe el vendedor y es que es posible, que Kyabe tenga una transformación distinta a los del universo 7 igual pero diferente y es que Kyabe será el príncipe de los Saiyajin, y el capítulo se llamará, la pelea de los príncipes Saiyajin, y es aquí donde veremos a Vegeta si merece el trono de ser el príncipe de, los Saiyajin, aunque Kyabe sea un aliado no se dejará vencer, tan fácilmente y posible es que veamos a Gohan llegar a este torneo esperemos, por lo que va de capítulo Hit se enfrentará a Picoro y Picoro estará en problemas y será vencido y aunque eso pase Gohan será el relevo, del equipo del universo 7, y los únicos que veo al final de este torneo es a Hit de Kyabe del universo 6, Goku y Gohan del universo 7, entre estos cuatro están los finalistas pongan atención a Champa y a Hit, porque ocultan algo entre ellos dos, de que se cometara un fallo en el torneo, lo habrá y eso no le va a gustar a Bills. Chequen el dato abajo en la descripción, te dejo la reseña y el enlace del manga del Dragon Ball Super, se cuidan, y nos vemos en la próxima.